Este reportaje está patrocinado por 10hotel, el mejor hotel de Medellín. Continuamos con Testigo Directo. Una nueva modalidad delincuencial se está imponiendo en Bogotá. Ladrones a las motocicletas y piden hasta 2 millones de pesos por su rescate. Nuestra periodista Angie Granada, con el uso de cámaras secretas, dejaba descubierto este negocio ilegal donde un gran número de personas operan desde parqueaderos, talleres, almacenes y calles cobrando el dinero a través de llamadas telefónicas. Al mes en Bogotá son rescatadas por las autoridades entre 15 y 20 motocicletas hurtadas. Una amplia red de delincuentes se ha dedicado en los últimos meses al secuestro de motos. ¿Usted pagaría el rescate de la suya? La víctima no denuncia el hurto de la motocicleta. El delito de secuestro de una motocicleta es tanto como el de una persona. Le hacen seguimiento al objetivo y en el momento menos esperado, la desaparece. En el secuestro de motocicletas están involucradas varias personas. El que ala la moto, el propietario de la casa o sitio donde la esconden, un campanero que se encarga de intermediar entre repuesteros, talleres y puntos a donde por informaciones o carteles como estos, llega directamente el propietario de la motocicleta. Paga, se la lleva y no denuncia. Testigo directo con cámara escondida, logró penetrar algunos de estos sitios donde el secuestro de motos es un negocio impresionante. Dejamos en claro que no queremos estigmatizar ninguna zona, ni tampoco señalar a estas personas como delincuentes, pero sí como testimonio de lo que saben del negocio. Buscamos una moto Yamaha FZ-16, robada hace un par de meses. Una improvisada conversación con estos hombres nos deja claro que en esta zona podemos obtener información. Acordaste que ayer me robaron una FZ-16, no, una FZ-16, negra, un parcero, por si no la recupero ayer. Nos han dicho dos zonas más donde buscar, la primera y el 7 de agosto. Pero antes una recomendación de ellos, fijar carteles y dar números telefónicos, si queremos tener efectividad en la búsqueda de nuestra moto. La tarea la hicimos tal cual como nos la sugirieron estas personas. Recorrimos el sector y descubrimos que son varios los propietarios de motos que han hecho esta misma labor durante el día. Una vez más pedimos información para encontrar la moto, pero de nuevo, las personas que trabajan en el sector no dieron datos que permitan desmantelar el negocio del secuestro de motos. Los motociclistas que han sido víctimas de este delito pegan avisos en las zonas donde se comercializan motos y repuestos. En los postes aparecen toda clase de ofertas tentadoras y recompensas para que les devuelvan sus motos. Hasta dos millones de pesos están dispuestos a pagar para rescatarlas. Sin embargo, no en todos los casos las encuentran y tampoco denuncian el delito. Esto es una prueba fehaciente de lo que ocurre. Aló, buenas tardes. Usted está buscando una moto pulsar negra. ¿Y cuánto pagaría por ella? Un millón cuatrocientos. Un millón cuatrocientos. Entre el ladrón y la víctima tratan de gestionar el pago de una recompensa a cambio de devolver la motocicleta. Ofrecer dinero a cambio de la libertad de una moto suena raro, pero es tal cual. Y esto se ha vuelto más común de lo que usted y yo sabemos. ¿Por qué un propietario prefiere pagar ese rescate y no perder la moto y seguirle pagando al banco si fue comprada a crédito? Yo fui a autenticar una cédula, una fotocopia de una cédula a la notaría 68. Me demoré por ahí dos minutos. Cuando yo salí, no había, me tomo la sorpresa que ni había, ni el señor de dulces, ni la caja de dulces, ni la moto. Hoy su moto ya no se encuentra en ninguna de estas zonas, porque posiblemente ya fue vendida por parte. La tendencia que estamos teniendo en la ciudad sí es esa, se están robando más motocicletas que carros. La demanda de moto a parte se salta porque hay muchas motocicletas robando en Bogotá y en general pues hay demanda de repuestos para ese tipo de vehículos actualmente. Testigo directo hizo para este reportaje un segundo ejercicio. Escogimos una de las zonas de Bogotá consideradas de mayor riesgo para el robo de motos. Durante horas pusimos esta motocicleta y una cámara oculta para hacer el seguimiento. En esta oportunidad contamos con suerte y no fuimos víctimas de los delincuentes que operan en Kennedy, una de las localidades con mayor índice de robo de motos. Un cilindro como este en un concesionario tiene un valor de 170 mil pesos. En el mercado negro se puede encontrar hasta en 80 mil. Cada vez que un motociclista compra un repuesto robado, de forma indirecta está participando en el robo o el secuestro de una moto. Moto que se salva de ser desguasada o vendida para cambiar de placas. Si su dueño paga el secuestro por su libertad, la libertad de su moto. ¿Le gustó este reportaje? Bueno, en www.testigodirecto.com tenemos muchos más.